Bueno chicos, de parte del plantel y cuerpo técnico, chicos de reserva y cuerpo técnico de reserva también le queríamos dar un mensaje de apoyo, de buena energía, desearle éxitos la verdad que son unos luchadores, pasaron por muchas situaciones donde pelearon, lucharon no les tocó ganar, varias veces y se levantaron, fueron para adelante consiguieron un gran objetivo la Copa América y nuevamente construyeron una nueva oportunidad que la están por afrontar realmente es muy valorable, más allá del resultado desearle muchos éxitos, pero han dejado un legado y un ejemplo no solamente para los futbolistas, sino para la Argentina así que desearle lo mejor y bueno, de todo corazón darle un abrazo a la distancia y que coronen con un triunfo pero han quedado dentro de nuestro corazón gracias por todo el ejemplo que nos dan agradecerles también por el esfuerzo que están haciendo ver cómo se entregan para nosotros un orgullo, es un ejemplo para todos los chicos que están acá y bueno, desde nuestro lugar vamos a hacer mucha fuerza por cumplir el sueño de ustedes y de todos los argentinos que acá los vamos a apoyar y confiamos en ustedes, así que mucha fuerza bueno, el orgullo, solamente el orgullo que sentimos como argentinos que nos representan y palabras solamente agradecimiento la verdad emociona como nos representan en cada partido independientemente del resultado nos sentimos muy felices e identificados con la selección que tenemos y aunque ustedes no lo vean, han generado en el país una emoción gigante y una unión que no pasaba hace mucho tiempo en la cual nos sentimos identificados y bueno, muchísimo éxito y con toda la fuerza que los objetivos se van a lograr ustedes son luchadores y saben de qué se trata entonces, palabras de orgullo y sobre todo agradecimiento de parte de todos chicos, fuerza fuerza, mucha fuerza también le vamos a decir que nosotros cada pelota que ustedes estén jugando vamos a trabar nosotros también y eso se lo garantizo así que le deseo todo lo mejor del mundo y ya nos encontraremos para darnos un abrazo mucha, mucha fuerza